La lucha da y quita. La lucha libre fue lo que nos separó. Si voy a quedar en silla de ruedas, pues mejor no me operan. Es la última que les pasó. Pues dile a él, a mí que me dice. El mejor que nunca ha tenido. La lucha libre fue lo que nos separó.